Hola a todos, hola amigos. Mi nombre es Francisco Domene. Soy poeta, narrador, he escrito algunos libros de poesía, algunos libros de literatura juvenil. Y para mí es un honor estar en este espacio celebrando la sección del blog Un poema cada semana. Gracias a la invitación de mi amiga, la enorme poeta María Ángeles Lonardi. Espero que este blog dedicado a docentes siga durante mucho tiempo y agradecemos desde luego a los docentes la pasión que han de poner para que sus alumnos puedan tener una relación enorme y grande apasionada con la poesía. Les voy a leer un poema de mi último libro que se titula Ajuste de cuentas y que dice Paz a este hombre Detenidos al borde del precipicio Quisimos creer que habría algo en el fondo pese a todo Hubo quizá un error de planteamiento No consigo acordarme Esa mano vacía La memoria Y va a hacer calor La humedad Cala los huesos Empiezan a asustarme Algunos días Un abrazo grande para todos Cuídense mucho Un abrazo grande para todos O Gracias por ver el video